El uso de las denominadas armas ancestrales también será regulado. Son armas que las nacionalidades y comunidades indígenas utilizan para sus actividades cotidianas de subsistencia y también la defensa. La regulación implica que deberán ser manejadas exclusivamente dentro de los territorios indígenas. Pero para el uso de caza, de pesca, para ese tipo de actividades, no pueden ser utilizadas para atentar contra la vida humana. Cuando deseen sacar esas armas fuera de sus jurisdicciones, deben tener el permiso de porte de armas por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Por eso el documento también aclara lo que son las armas artesanales como las carabinas, que también se usan en las comunidades indígenas, en especial las del oriente, tanto para la cacería como para la defensa. Las armas artesanales son armas de fuego, que no pueden ser utilizadas o ser portadas en ninguna parte del territorio nacional, si no tienen el registro y el permiso correspondiente. Las normas generarán un conflicto, asegura Ariru Akowi, profesor de estudios indígenas de la Universidad Andina, quien considera que el gobierno no entiende la cultura de la defensa comunitaria indígena. Ha habido una violentación a todo lo que son los derechos de las comunidades, de los distintos pueblos, no se ha hecho nada por dar cumplimiento a estos mandatos constitucionales. Y por eso las autoridades anuncian que reforzarán los controles en todo el país.